Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de la selección Colombia, y es que ya faltan muy pocos días para enfrentar a Perú, que ayer ganó por golear a 3 a 0 contra Jamaica. En esos momentos los incas no creen en nadie y vienen con mucha confianza. Cabe recordar que Perú y Colombia tienen los mismos puntos en la tabla general de eliminatorias, ambos con 17 unidades y necesitados de ganar para seguir en los puestos de clasificación. Miguel Borja, que fue convocado por Reinaldo, dijo algunas palabras sobre este encuentro y la falta de gol en el equipo. La situación de falta de gol en la selección es de paciencia. Es normal que lleguen esos momentos donde no hay gol. Hemos tenido oportunidades que nosotros los delanteros no hemos sabido aprovechar, pero esperemos que contra Perú la energía de la gente nos ayude a convertir. Además, respondió sobre las críticas en el partido contra Honduras, donde su rendimiento no fue el mejor, y dejó mucho que desear. Lo que vimos en Estados Unidos fue muy positivo. A mí me gustó mucho lo que hizo el equipo Quintero y Asprilla. Tengo mucho deseo de hacer las cosas bien y con ilusión. El deseo de ver a la selección en Qatar y mejorar el desempeño. Siguiendo con el tema de la tricolor, Alexander Domínguez, nuevo integrante del Deportes Tolima y también arquero de la selección de Ecuador, dijo algunas palabras sobre su pelea con Falcao, donde el Tigre le gritó el gol en toda la cara. Después de que Jerry Mina hiciera el tanto anulado, eso dijo Domínguez. A él personalmente lo admiro mucho. Siempre lo he admirado. Es un extraordinario jugador y como persona. Y bueno, por ahí cuando me gritó el gol, yo me la acerqué y le dije que no me gustó la actitud que tuvo. Yo sé que la euforia de él le llevó a eso, pero bueno, él me dijo que le disculpara, que me entiende. Sino que bueno, es su último Mundial, él quiere ir y va a hacer todo lo posible para ir. Y bueno, obviamente por eso fue la euforia. Hablando de otros temas, se volvió muy viral la jugada que hizo Wilmar Barrios en un partido amistoso contra Emiratos. El colombiano le hizo un túnel al rival y de la rabia al segundo fue derribado. El compatriota demostrando calidad. Cabe recordar que Barrios es pieza fundamental para Reinaldo Rueda, ya que siempre es titular en todos los partidos. Antes de continuar Cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, locura total por Quintero en Argentina. El colombiano llegó como una estrella en avión privado y vistiendo la camiseta de River. Además de esto, muchos hinchas del equipo estaban afuera del aeropuerto esperando al jugador. En horas de la mañana, Quintero se hizo los exámenes médicos a la espera de resultados. Después de que todo salga bien, firmará el contrato y será presentado oficialmente por el club. Todavía se desconoce la duración de esta vinculación, pero se espera que sea al menos de dos años. Con esto el colombiano regresa a casa, donde la rompió antes de irse al fútbol chino. Bueno Cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.